Música Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7 bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén y amigos, hoy tenemos un tema bastante importante y quizás propio de cada uno de nosotros y es el sufrimiento, pero no es para estar tristes amigos, no vamos a buscar cómo ayudarnos amigos cómo ayudarnos para poder estar felices para poder dar los frutos que Dios desea que usted y yo y que todos demos aquí en la tierra y quiero amigos, contar nada más o leer este pequeño ejemplo que nos va a servir para trabajar dice, dice alguien mis amigos saben que pueden contar conmigo para ayudarles en sus dificultades pero pocos saben que luego cuando estoy en mi habitación, cuando llego a mi casa yo también me pongo triste y hasta lloro y a veces procuro aislarme y disimulo muy bien hasta el punto que ni siquiera mi familia se da cuenta de cómo me siento a mí este ejemplito amigos me llamó demasiado la atención mis amigos saben que pueden contar conmigo para ayudarles en sus dificultades pero pocos saben que luego cuando estoy en mi habitación cuando llego a mi casa me siento mal ¿por qué? porque tengo mis propios problemas y también lloro y muchas veces disimulo dice, se ve que disimulo bien porque muchas veces mi familia no se da cuenta de cómo me siento bueno amigos entonces de aquí vamos a partir ¿cuántos de nosotros? disimulamos amigos y hasta ayudamos a los demás pero luego estamos tristes o como dice aquí aislado, aislada ni siquiera la familia se da cuenta ni siquiera en el grupo de oración por allí leía en otro libro amigos que muchas veces nosotros lo que estamos es como representando un personaje no somos la persona sino un personaje a ver, ¿cómo me ven? ¿cómo me ven los demás? y he pensado varias veces eso amigos en los grupos, en las reuniones pues nadie quiere que el otro se dé cuenta de que yo estoy sufriendo entonces yo aparento que estoy bien disimulo mi sufrimiento pues amigos, amigas quiero decirles que así no debemos seguir ¿por qué? ¿por qué sufrir aquí en la tierra? ¿por qué aparentar tanto? ¿por qué llegar a llorar después? a aislarme que nadie me hable y que no se den cuenta que me pasa ¿cómo estás? bien, bien, bien chévere amigos vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos va a ir guiando para ayudarnos no para juzgarnos no para gritarle a nadie sus errores no para decirle tú eres un deprimido una deprimida no, amigos no es para apoyarnos luego vamos a ver muy bonito, amigos lo que es el respeto qué bonito, amigos sin decir no, es que yo no respeto porque a mí no me respetan nada de palabras negativas, amigos Dios nos quiere alegres si usted es servidor si usted ayuda si es un papá es una mamá también también necesita estar tranquilo tranquila libre y además porque los muchachos si se dan cuenta amigos los hijos también sufren ¿y saben qué? que los hijos sufren y no dicen nada entonces vamos amigos a invitar a la Virgen vamos a rezarle una Ave María a la Virgencita por usted quien quiera que sea a veces tiene un cargo una responsabilidad una misión y usted se va a esa misión después de haber llorado recuerdo aquella vez que fue a buscarme una persona para hablar conmigo y yo mandé decir que me esperara un poco ¿qué estaba haciendo yo, amigos? lavándome la cara y secándome las lágrimas para que la persona no se diera cuenta que yo estaba llorando amigos claro, es bonito bendito sea Dios desde Dios pasar la página y atender a los demás pero fíjense amigos que esto no sea crónico de siempre bueno amigos vamos a rezarle a la Virgen que yo creo que la Virgen está sonriendo de alegría porque ella nos va a ayudar digamos unidos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y digámosle tres veces al Espíritu Santo Él nos va a llenar de paz Él nos va a abrir puertas hoy Él nos va a dar luces maravillosas y facilito amigos facilito nos va a ir mejor digamos tres veces ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles encienden ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo todo será creado y renovarás la faz de la tierra y si usted está triste o estaba triste o eso o lloraba solo o ayuda a los demás y luego usted se aísla no amigos vamos a ser felices para ayudar a los demás ayudarnos primero y ayudar a los demás digamos ven Espíritu Santo llena nuestros corazones encienden nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo todo será creado y renovarás la faz de la tierra y si usted cree que Dios se le escondió que Dios como que no está presente en su vida que ya hace mucho que está así no amigos amigas hoy es un día nuevo hoy Dios nos regala una nueva oportunidad así que dígamosle al Espíritu Santo todos ven Espíritu Santo llena nuestros corazones encienden nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo todo será creado y renovarás la faz de la tierra amén bueno amigos amigas y que alegría que alegría de verdad y yo estoy segura que Dios nos va a liberar a través en el nombre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo nos va a liberar de todas esas posiciones que hemos tomado en la vida y que nos impiden la felicidad a cada uno de nosotros y que impiden la felicidad de los demás que hermoso amigos es comenzar a aceptar con paz a la otra persona con la ayuda del Espíritu Santo ver que a lo mejor la otra persona desea mucho pero logra poco se esfuerza por agradar y no lo consigue sentir que nacimos todos ¿quién pidió nacer de esa manera? ¿quién pidió nacer como ustedes o como yo soy? dice nadie eligió su temperamento ni su personalidad quizás esa reacción esa actitud que a mí me molesta más le hace sufrir a la otra persona y si hay alguien en este mundo que se esfuerza quizás y combate para no ser así es esa misma persona a quien yo critico con quien discuto con quien peleo esa persona ya está haciendo un esfuerzo grande amigos esa persona no pidió nacer así siempre recuerdo haber leído que que estaba viviendo la mamá cuando quedó embarazada y trajo ese hijo esa hija al mundo que a lo mejor es es melancólico es melancólica que no tiene esa fuerza para lograr como la otra persona y entonces la otra persona que lo logra todo le critica le juzga amigos que hermoso aceptar a la otra persona no como a mí me gustaría que fuera sino con misericordia amigos cuántas veces la persona tiene reacciones de un temperamento fuerte y resulta que esa persona no quiere ser así amigos no sabemos por qué es así como le gustaría ser suave pero nació agitado dice como una tormenta quizás le gustaría ser alegre como una mañana de luz pero en cualquier momento la melancolía se asoma a su rostro y entonces le juzgamos amigos quizás le separamos le aislamos un poco es verdad tenemos que reconocer amigos que muchas veces las personas de nuestra propia familia los que trabajan con nosotros tienen perfiles tienen comportamientos inadaptados pero qué cargamento de perlas y diamantes también tienen ellos amigos qué bonito esos detalles a veces uy esa persona a veces en estos días me decía una persona muy espiritual mira Fanny esta persona me ha rechazado de varias maneras pero tú vieras a veces los detalles que tiene conmigo qué hermoso entonces amigos en lugar de pasar el día recordando aquellas palabras que un día fuertes que un día dijo por qué mejor no mirar a esa persona con misericordia con bondad como dice el padre la arañaga con la misma mirada de misericordia con que Dios nos mira a nosotros entonces amigos nadie pidió nacer como es ni con la estatura ni el color de piel ni el temperamento dígame cuando en la familia hay dos personas diferentes y a veces pues somos un poco imprudentes decimos oye pero tú si tienes buen genio queriendo decir tu hermano o tu hermana o tu esposa no, no lo tiene no amigos que importante amigos es el silencio mirar callar bendecirte del silencio así sea una persona un poco tosca brusca usted mirela con bondad mire más allá como le miraría Jesús sin juzgar y vamos a orar luego para pedirle a Dios que nos ayude a andar diciéndole pero es que usted siempre es así las parejas en la familia y los hijos escuchando usted siempre es así usted no cambia no amigos vamos a comenzar una vida de paz amigos yo veo que cada día como que aumentan los desacuerdos como que aumentan las tristezas las peleas y por eso es que no nos si andamos peleando que nos vamos a fijar en aquella persona que le falta algo que yo le puedo ayudar que yo le puedo compartir entienden amigos porque estamos como metidos en un círculo peleando en la casa en el trabajo y en otra cosa y buscando como representar un personaje entonces ya no soy yo es el personaje que yo quiero que los demás vean y amigos como dice el ejemplito allí que la persona ayuda a otros ayuda a otros pero cuando llega a su casa a su habitación se siente triste se siente mal llora dice y sabe disimular también que ni siquiera en su familia se dan cuenta como se vive así en una familia amigos no vamos a ser un pare amigos Dios nos quiere alegres felices ayudándonos quitando todos esos cambiando todos esos pensamientos y palabras negativas por pensamientos positivos bendiciendo amigos a todos y no maldiciendo entonces alegrémonos amigos porque Dios nos quiere felices amén bueno amigos y ahora vamos a hablar de algo hermoso amigos que usted necesita que yo también necesito que todos necesitamos y se llama el respeto amigos que hermoso escuche amigos escuchen amigos porque yo misma preparando este tema era como recibir una gracia una luz de Dios que me llenaba de paz o que me llenó de paz y me seguirá llenando entonces yo dije si a mí me ayuda esto pues para los demás también que respetarse amigos respetar es callar pero no con rabia no presuponer nada no juzgar no pensar ni siquiera ni menos hablar interpretaciones arbitrarias usted dice esto es por no amigos no esperar escuchar al otro dice el respeto no es un temor no es que me da miedo no 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 saben que amigos cuando uno está escuchando a alguien con respeto como Jesús uno le toma un cariño a esa persona así le esté diciendo lo que sea uno le toma un cariño ni siquiera está pensando otra cosa entonces respeto es la actitud para ver a la persona como es con otras palabras respeto es capacidad para tomar conciencia para aceptar con misericordia que la otra persona es diferente así como usted es diferente como yo soy diferente que hermoso amigos es tomar conciencia y aceptar con misericordia que la otra persona es diferente y sobre todo que no sabemos recordemos eso nadie eligió nacer como es con el temperamento que trae entiende nadie ninguno de nosotros dice el padre la arañaga a veces vamos cabalgando a una velocidad que nosotros no estamos acostumbrados vamos cabalgando vamos montados en un caballo que nos lleva a una carrera y que a veces nos en esa carrera quedamos mal amigos y entonces nos sentimos mal que maravilla dice respetar es mirar y proceder con prudencia para no herir a la otra persona para no invadir el santuario sagrado de sus intenciones cuántas veces le ha pasado a usted o a mí que tenemos una buena intención pero la otra persona no lo vio como una buena intención callar bendecir esa persona es diferente quizás en un momento de disgusto de angustia no se dio cuenta de la buena intención pero tampoco se le va a reclamar qué hermoso amigos respetar no es pretender que el otro cambie que cambie a toda costa usted tiene que cambiar usted no amigos porque la persona a veces no puede con ella misma a veces dice yo he escuchado eso miren no puedo ni conmigo mismo conmigo misma yo a veces miro las personas y como conozco algunas yo digo Dios mío qué pesar me da y ahora tiene que ir a tal parte y ahora tiene que hacer esto y ahora tiene que ir a dar esta charla y ahora Dios mío lo que hago es orar y cuántas veces amigos ustedes y yo hemos pasado eso situaciones difíciles que no logramos cómo superarlas pero tenemos que que ir a otra realidad tenemos que otro momento como aquella mamá que me decía en la navidad pasada ahorita el año que pasó me decía mire usted no se imagina hermanita lo que es mi niña queriendo entrar a la posada estábamos en las posadas en navidad y yo hermanita llorando y mi niña ya mami ya vienes para entrar aquí la niña feliz de querer entrar a cantar villancicos y la mamá llorando amigos entonces qué van a saber la mamá también se secó las lágrimas y entró allí con los villancicos se da cuenta a veces nadie sabe qué está viviendo el otro respetar es ser sincero prudente y misericordioso con la otra persona y más bien ofrecerle en qué te puedo ayudar ponerle la mano en el hombro yo esta tarde ayer en la tarde perdón tuve que ponerle el hombro a un caballero alto tan lindo estaba muy mal estaba triste pero es mi amigo bendito sea Dios ponerle no y así no lo fuera igual no me da pena ponerle la mano en el hombro para escucharlo amigos para escucharlo bendito sea Dios y la Virgen por todas estas cosas entonces amigos vamos a empezar a respetarnos bonito pero sin decir usted me respeta me tiene que respetar no 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 es en silencio a escuchar a mirar al otro a no intervenir no a mí también me pasó eso la vez pasada yo también he sufrido de eso no amigo vamos a escuchar al otro recuerden nadie nació nadie pidió nacer de esa manera y muchas veces la persona que se comporta de una manera que no está bien para nosotros esa persona no puede con ella misma y también amigos a veces nos van a contar algo y entonces en vez de escuchar lo que hacemos es darle como un sermón a la persona ajá porque usted siempre no amigo que hermoso vamos a partir de hoy amigos a comenzar un tiempo de misericordia bendito sea Dios para que usted viva mejor para que viva mejor su esposo su esposa sus hijos sus vecinos en su grupo de apostolado donde usted va en su parroquia en su lugar de oración verdad amigos que es maravilloso no vivamos mal amigos salimos de la pandemia pero entonces como que nos quedamos o continuamos con un dolor no Dios le ha hecho a usted libre feliz Dios no le creó para ser esclavo esclava así que vamos a orar bueno amigos amigas vamos entonces a orar un momento vamos a dirigirnos al Padre en el nombre de Jesucristo el Padre que nos ama como cada uno de nosotros somos que nunca que nunca nos echa en cara nuestros defectos ni nada el Padre que nos ha creado para que seamos felices vamos a orar amigos con alegría escuchando esa palabra tan hermosa levántate y brilla que ha llegado tu luz y la gloria de Dios amaneció sobre ti y aunque las tinieblas cubran la tierra sobre ti amaneció la gloria de Dios profeta Isaías Antiguo Testamento capítulo 60 levántate y brilla que ha llegado tu luz y la gloria de Dios amaneció sobre ti sienta esa gloria de Dios sienta esa alegría de Dios sienta el poder de Dios sobre su vida sienta la fuerza la misericordia de Dios en su vida en este día y para siempre escuche levántate y brilla levántese amigo amiga de donde está levántese de su tristeza levántese de su desesperanza levántese de su desamor levántese de su melancolía levántese y brille porque ha llegado su luz y la gloria de Dios amaneció sobre usted padre haz que cada hermano cada hermana en este momento sienta el poder de tu gloria la bondad de tu gloria la fuerza de tu gloria bendito y alabado sea Señor a ti sea Señor todo el honor toda la gloria toda la alabanza bendito y alabado sea Señor que cada uno sintamos tu gloria Señor bendito seas levántate y brilla que ha llegado tu luz y la gloria de Dios amaneció sobre ti y aunque las tinieblas cubran la tierra sobre ti sobre usted sobre ti jovencito jovencita sobre usted papá abuelo abuela sobre todo hermano quien quiera que sea usted que quizás ya no daba más sobre usted amaneció la gloria de Dios y aunque las tinieblas cubran la tierra aunque se diga esto aunque las noticias digan esto aunque usted hace esfuerzos y no ha podido mejorar no se preocupe sobre usted está la gloria de Dios y la gloria de Dios nunca dejará de brillar sobre usted bendito sea Señor que cada uno de estos hermanos que yo también experimentemos esta gloria tuya en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo que seamos invadidos por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo hoy ensanche nuestras almas nuestros corazones nuestra mente para ver la vida de otra manera para poder amar callar bendecir respetar al hermano a la hermana que vive con nosotros que trabaja con nosotros que nos encontramos en los lugares de oración bendito sea Señor que tu gloria nos acompañe de día y de noche para poder reconocerte a ti en los hermanos para poder entender que nadie pidió nacer como es y que la persona que a lo mejor no nos cae bien ya sufre bastante por su manera de ser Señor bueno que tu gloria inunde nuestra mente para poder ser misericordiosos con los demás para callar para no ponerle nuestros puntos de vista para saber escuchar con bondad sin criticar sin regañar si Señor que tu gloria hoy haga que nuestro rostro resplandezca ante los demás y que ese resplandor tuyo también le llegue al hermano a la hermana que no sonríe que no habla que se ha distanciado que ayuda a los demás pero que luego llega triste a su casa a su hogar Señor Señor que tu gloria permanezca sobre nosotros de día y de noche que tu gloria Señor nos ilumine para poder llevar la luz de Cristo sin hablar muchas veces haciendo obras de misericordia sabiendo dar a veces un ejemplo sabiendo dar el pase a los demás sin hablar Señor que nuestras actitudes reflejen tu gloria bendito y alabado seas Señor por tu misericordia porque nos amas Señor bendito seas que tu gloria haga desaparecer las diferencias las críticas allá en el hogar allá en el lugar de trabajo en el lugar de misión Señor que tu gloria llegue a todos los hermanos del Táchira de Venezuela y del mundo entero bendito y alabado seas Señor y digamos todos a ti Señor todo el honor toda la gloria toda la alabanza todo el respeto Señor bendito y alabado seas hoy y siempre amén amén y amén